Días dulces, las palabras sonarán, ondas de ternura en mis seres migrarán. Siento vivir, siento reír, no quiero sufrir, no quiero sufrir. Como las hojas del verano caerán, nuevas ilusiones a mi alma volverán. Voy así, siento así en mí, cantando voy y el corazón empieza a latir. Como las hojas del verano caerán, nuevas ilusiones a mi alma volverán. Voy así, siento así en mí, cantando voy y el corazón empieza a latir. Oh, 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 oh.